Este niño y este pequeño trozo de mierda ¡Ya te vi! ¿A dónde te vas, hijito? Voy a agarrar armas rápidamente Comienza la casería ¡Ay! Y ahora voy a poner cara joven para acá ¿A dónde crees que te vas? ¡Cárate! ¡Carando! Pero no huyas, cobarde ¿A dónde crees que te vas? ¿No vas a salir vivo de acá? Voy a salir de este pueblo vivo aunque me muera ¡No! ¡No te vayas! ¡Toma! ¡Uy! Creo que más gente con nosotros no me van a robar la kill, ¿eh? ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Uy! Ya te jodiste, ahora voy contigo ¿Por qué estás siguiéndome? ¡Ah! Encima que me robo la kill te vas corriendo ¡Ven para acá! ¡Ven para acá para que aprendas! ¡Ahora voy contigo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Me quedé sin malos! ¡Pérate! ¡Vas a caer! ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosa crees? ¡Que me he olvidado de ti, ¿eh? ¡No! Bueno, hemos empezado la partida con el pie derecho como debe ser ¡Hasta nunca, putines! Bueno, mi gente, aprovechando la ausencia de enemigos Quiero mostrarles una pequeña gran sorpresa para todos ustedes Es algo de lo que está dando que hablar últimamente dentro de la comunidad Blood Strike Efectivamente, ya tengo esta poderosísima MP155 Ultra que nos está brindando el juego Música épica, por favor, DJ Este camuflaje de por sí es bellísimo Espera, ¿hay gente por acá? ¿Dónde está? ¡Allí está! ¡Ya te vi! Ven, ven para acá, ven para que veas ¡Se va a estabilizar! Te mando un regalito ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Opa! ¡Opa! ¡No te muevas! ¡Opa! ¡Ahora sí! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Uy, uy, uy! Ese tipo me dejó pero a nada de vida, carajo No sé por qué presiento que escucho los pasos de alguien ¡¿Quién anda ahí?! ¿Dónde estás, maldito escurridizo? Ven, pues, ven que no te veo O me tienes miedo ¿O qué? ¿Ah? ¡Cálate, hijo de puta verga! ¡Me vale, verga, perro! ¡Ah! ¡Apareciste! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma, toma, ven! ¡Toma tu chocolate! ¡Vaya para dormir, carajo! ¿Qué te dices, ah? ¡Ya! Ahora sí creo que podemos seguir ¡Ojo que tenemos! ¡Ay, no, concha! ¡Ay, verga! ¡Ay, no, carajo! ¡Casi nos lleva el chamfle, eh! ¡Ah, gracias! Oye, viejo Aleja esa cosa de aquí Hay niños presentes ¡Nada! Menos mal que ese tipo no apuntó bien Porque no tenía vida Hay alguien que está que me sigue y sigue Y no sé qué es lo que quiere conmigo ¿Quieres pelea, monaguillo? ¡Oh, sí! ¡Ataca, bruja madrina! Voy a darme la vuelta Porque siento que la escucho acá a la derecha Quiero que veas a esa perra que está allá La veo Es una dama ¡Ya te vi! ¿Por qué te vas, caracho? ¿Me bajo por acá? Esa manía que tienen que correr Tengo una idea Voy a irme por acá ¡Ya valió madres! Ok, ok, mala idea ¡Mala idea! ¡Corre, perca! ¡Corre, corre! ¡Ah! Hemos sobrevivido, gente Hemos sobrevivido Rayos, estuvo cerca Salvado por la campana, eh Vamos a ver si es que sigue ahí Voy a regresar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, no! ¡Casito nos lleva! ¡Casito! ¡Uy, acá viene! ¡Ahora sí, hijo de tu pinche chingada! ¡Voy a ir a por ti, eh! ¡Voy a ir! ¡Au, caracho! ¡Pérate! ¡Toma! ¡No te muevas! ¡Uy, esta escopeta pega pero bien, ah! Siento que el tipo ese que nos estuvo disparando hace un momento está cerca de nosotros, ah ¡Mírame! ¡Me voy como tu papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ven para acá, hijito! ¡Me voy a ir a por ti, marcos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vayas! ¡Ja! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi putísima! ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por malcriado No debiste haberme buscado, ah ¡Te metiste con el tipo equivocado! Mi gente, aprovechando que hemos derrotado A todos aquí Quisiera preguntarles ¿Qué opinan de este nuevo pase de batalla al respecto? Y si están de acuerdo con este sistema de pase normal Pase elite y pase premium ¡Chingadera yo no la quiero, no! Recordemos que la escopeta ultra Solo puede ser sacada en el pase premium ¡Odio ser pobre, lo odio! Para mí, esta escopeta es una chulada ¿Sabes qué también sería una chulada? Que te suscribas al canal ¡Mira cómo se pone cuando le das a suscribir! ¡Mira cómo se pone cuando dejas tu rico like! ¡Ya me desgrasa! Así que ya lo sabes ¡Liqueame, güey! ¡Liqueame! La zona está tranquila y eso me asusta Mejor activo mi UAV No vaya a ser que haya gente ¡A la verga, tanta gente! ¡Mi muero! ¡Es increíble! Y creo que están peleando entre ellos ¡Cállate, viejo! ¡Cállate, güey! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Ya! ¡Golpe de mí! ¡Deja de saltar! ¡Ya! Ahora sí, ya me cansaste Si quieres detenerme ¡Tendrás que matarme! ¡Va al lobby! ¡Ay, mi culo! ¡Arenda! Bueno, bueno, no perdamos la concentración Que hay mucha gente todavía Ese animal se va a arrepentir de haber nacido ¡Ay, concha! ¡Que no me dispare! ¡Que no me dispare! ¡Le tiró mi habilidad! ¡Ojalá que le caiga! ¡Ojalá que le caiga! ¡Ahora sí! ¡Le cayó! ¡Ahora sí ya no ve nada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que aprovechar! ¡Hay que aprovechar rápido! ¡Ay, caracho! ¿A dónde te va? ¿A dónde se va esta tipa? ¡Toma! ¿Otra vez tú, güey? ¡Has vuelto! Pues vas a volver a morir ¿Por qué, loco? ¿Qué pecho? Eres cerca, ¿no? Y todavía vuelves a caer acá Güey, no he pasado ni un minuto, güey O sea, no mames ¡Espérate! ¡Ja! ¡Ay, yo quedo! ¡Yo me voy! Y todavía te me corres ¿Me parece o tengo dos personas contra mí? ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida Me he dado la vuelta ¡Ay, acá tenemos a uno! ¡No puede ser! ¿Dónde estás? ¡Espérate! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Ya, toma! ¡Uy! ¡Ese tipo me ha quitado bastante vida! ¡Maldita sea! Ese tipo pega duro, ¿ah? ¡Ese tipo sí que pega duro! Hay que crear un plan rápidamente para... ¡Ah! ¡Olvídate del plan! ¡Olvídate del plan! No pueden hacerme esto a mí ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me digas que me estás siguiendo! ¡Ahora sí ya valiste, mierda! ¡Y sí, vivo! Bueno, no importa Tenemos que pelear, ¿ah? No me queda de otra Me voy a dar acá la vuelta para agarrarlo ¡Uy! Creo que estás peleando con otra persona al parecer Creo que sí, ¿ah? ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Oye! ¡Eso era mío! ¡Me quitaste la kill! ¡Maldita! ¡Uma! Tienes que respetar presa ajena, pues hija Eso es para que apretas, ¿ok? Si te portas mal, el logro te va a comer Bueno, seguimos acá avanzando en parte ¡Uy! Creo que acá hay gente ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Alto, Agapito! ¡No huyas, cobarde! ¿A dónde crees que te vas, hijita linda? ¡Ven, ven para acá! ¡Toma tu chocolate, cabrita! Es una engma Ya estoy cansado de ver a engmas en todas las partidas Pero la veo hasta en la sopa, carajo ¡Harto estoy! ¿Dónde está? ¡Ya la vi! ¡Uy! ¡Al parecer hay más gente por allá! ¿Y ustedes de dónde salieron? Pero, espera, espera Creo que ya la vi ¡Ya te vi! ¿Qué crees que puedes escapar? ¡Ah, mamoncita, hija! ¡Prepárate para sentir a Furel Perquita! ¡Toma! ¡No! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No! 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 ¡No te puedo creer cómo le gané si fallé con mil balas! ¡Lo hice! ¿Alguien vio eso? ¿Alguien? Tenemos más gente por acá ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Aquí estoy, perras Discúlpame, pero te dejaré ciega por un rato ¡Noooo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí voy a ir con todo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No, mamoncita! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No, no te lo puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡Quiero venganza! ¡Compremos rápido nuestra arma para poder pelear! ¡Me elijo esta! En vista que solamente quedan tres personas, incluyéndome, vamos a ver si podemos ganar esta partida que está bien tensa, ¿eh? ¡Uy! Están por allá, ya los vi! ¡Ya! ¡Están los dos tumbados! ¡Podemos llevarnos la partida! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, perja! ¡Vamos, que esta partida es tuya! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Gol! ¡Jijijijij! ¡Ahora pues! ¿Qué van a hacer ustedes sentados? ¡Ahora pues! ¡Ah! ¡Se me ha faltado! ¡Ahora el otro! ¡Hey, tell me! ¡Ah! ¡No, tampoco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perja! ¡Un enemigo ha sido destruido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Eso no me lo esperaba Pero yo creo que fue una muy buena partida, muchachos Así que si les ha gustado esta partida y este video Los invito, por favor, a los que no están suscritos A dejarme su rico like Que se suscriban, obviamente Y compartan el video Para hacer crecer esta hermosa comunidad que tenemos, ¿vale? Yo me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Chiao! ¡Suscríbete!